de la ciudad de México. Vamos a continuar informando de último minuto, pero esta vez desde el lugar donde se produce la noticia. Precisamente Magalí Alvarado, nuestra compañera, se ha movilizado a la colonia Kennedy, zona 18, donde hay una importante fuga de agua. Ya nos tiene el siguiente reporte. Magalí, buenos días. Muy buen día, amigo televidente. Le comento que ya estamos ubicados en la zona 18, específicamente en la colonia Kennedy. En ese lugar usted puede observar a mis espaldas que se tiene una fuga de agua. Pero acá están los vecinos, quienes nos comentarán un poco más acerca de a qué hora se inició esta fuga y cómo pudieron ellos de alguna u otra manera lograr estar en este sector. Muy buen día, ¿qué nos podrías comentar acerca de esto? Me parece que desde las 5 de la mañana está ese gran hoyo con la fuga del agua y entonces nosotros hagamos la manera de evitar los carros y los carros imprudentes, hasta un carro se fue adentro y los compañeros ahí presentes, pudieron sacar el carro y el carro ni gracias, solo se fue y ya ha sido usted, pero sin embargo a Dios los fueron a decir allá que fueran a apagar el agua y así como la pudieron detener si no siguiera esa gran fuga. Gracias por comentarnos esto, amigo televidente, pues si usted se transmite en este, si usted se transita en este sector, pues también se le recomienda tener mucha precaución, ya que en este lugar si se encuentra una poza de agua bastante grande y como ya nos informaba uno de los vecinos de este lugar, pues acá ya se fue un automóvil en este agujero que se formó. Por otra parte, si usted se conduce a bordo de una motocicleta, también puede tomar muchas medidas de precaución, ya que esto puede resbalar también los neumáticos de su motocicleta o de su automóvil y pues de esta forma también podría ocasionarse un accidente vial en este sector. Así como nos comentaban los vecinos, pues esta fuga usted puede observar que ya fue controlada y pues acá solo se tiene el agujero de grandes dimensiones en este lugar. Acá ya se hicieron presentes también los cuerpos de socorro para pues verificar cómo se encuentra este punto y para pues notificar si alguna persona pues resultó herida a causa de esto, sin embargo no se tiene el registro de ello, por lo cual los cuerpos de socorro ya se retiraron de este sector y pues según lo que nos indicaban ya vendrán especialistas en pocos minutos para atender esta emergencia. Y pues así como le comento a usted, amigo televidente, si usted es vecino de este sector o si usted transita por este lugar, tomar sus medidas de precaución porque esto podría ocasionar un accidente vial. Si usted se dirige a excesiva velocidad sobre este punto, cabe mencionar que esta fuga de agua está sobre la calle principal de la colonia Kennedy. Por este motivo, pues usted puede observar que la afluencia vehicular en este sector es bastante amplia. Acá ya pues se tiene prácticamente un carril cerrado, por lo cual sí podría ocasionar un poco de congestionamiento vial. Por esta razón a usted le recomendamos pues transitar acá con mucha precaución y no exceder los límites de velocidad en este punto. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar, compañeros, allá en el estudio, informándole a usted, amigo televidente, que en este punto ya se controló la fuga de agua que se tenía desde tempranas horas de la mañana. Al momento es lo que le podemos trasladar y con imágenes de Brandon Galeano y retorno al estudio municipal.